Le hago una pregunta al tiro al panel, que enfrenta Talleres el día miércoles, a las seis de la tarde. Talleres, que recordemos, viene de perder con gimnasia por dos a uno, un mal campeonato. Se fue el Cacique Medina, llegó Juan Guillermo, perdón, Guillermo Hoyos, y lo echaron también, hay otro técnico ahora. No es el mismo equipo que animó el campeonato el torneo pasado. Pero la Católica desde mantener o no la línea de tres, ¿qué piensas tú, Asa? Hoy, buen desafío. Yo, en este caso, creo que también es importante, no lo tengo registrado a Talleres, si está jugando con extremos o no. Yo creo que le vino bien la línea de tres a Católica. No sé si dejarlo como estructura definitiva. Yo creo que en el fútbol hay que ir cambiando en relación a cómo va sintiendo al equipo. Católica es un muy buen primer tiempo, un segundo tiempo más frágil, donde no se vio tan bien. Y ahí es donde creo que podrá modificar Paulucci. Ahora, como está reciente, como cambiaste el sistema, volver a cambiar, no sé si es tan bueno. Yo creo que en este proceso hay que sostener, empujar un poquito y decir, a ver, ya sabemos jugar 4-3-3, porque lo veníamos haciendo hace mucho tiempo. Modificamos, ganamos, el equipo tuvo una mejoría. No sé si sería muy auspicioso cambiarlo o no. Claro. Sí, está jugando con 4-2-3-1 para complementar el pasa. Juega con uso, juega con Girotti, como salió el letero, claro. Como referencia, un hombre atrás y dos externos en posiciones de ataque. Sí, cuando se juega con un referente, yo creo que no es necesario jugar con línea de tres. A veces te desorganiza más. Cuando es un referente, lo agarra un central, el otro sobra y los laterales son los que tendrán que ir con los de acuera. Lo que sí basa, el hecho de que uno de los centrales en Católica sea Parot, te da la posibilidad que en los momentos de partido se abra a la posición de lateral izquierdo y el Sindicuega puede pasar a ser un extremo. O sea, es muy movible ese posicionamiento. Entonces, bajo esa lógica, yo mantengo los tres, porque te da esa posibilidad de cambiar. Tal cual, y aparte, insisto, porque ya viene de cuatro derrotas, ganaste, el equipo tuvo una mejoría. Tiene futbolistas que, en relación al momento del juego, van modificando esa línea de cuatro, esa línea de tres, van basculando para cambiarlo, porque es tan flexible el sistema. Yo creo que lo va a sostener. Vamos a ver si... No debería meter mucho cambio tampoco al equipo. Por cierto, me gustó la dupla de Gutiérrez con Leiva. Dos zurdos en esa zona. Como que uno está acostumbrado a ver a Lacho Saavedra, que, bueno, no jugó por suspensión, y con una estructura de un volante central y dos interiores. Yo creo que gana el equipo, insisto, es una variante más. Y eso siempre es bueno. No ceñirse solamente a una forma, a un sistema de juego, porque después te agarra la mano y uno empieza a pedir plan B y plan C. Hay que revisar, porque Branco Ampuero terminó con alguna molestia. Negó en paz, también terminó con alguna molestia. Y en ese lado, entre Ampuero, Catuto Rebollejo, después ahí fue en salida, que era el sector izquierdo del ataque de la U, sector derecho de la defensa católica, le fueron ganando mucho la espalda en el segundo tiempo. Y en una competencia internacional lo puedes pasar mal. Sí, que lástima a Ampuero, sobre todo, que le ha costado afianzarse como titular y por ahí juega un par de partidos y se resiente de algo. Y el técnico jugó un papel acá porque tiene un técnico nuevo, talleres que llegó hace poquito, llegó hace muy poco, Pedro Caechinha, que es portugués, que estuvo por México, que en ese país, bueno, estuvo ahí peleándola, y que llega a ser su primera arma a América del Sur. ¿Cómo lo ve ahí el influjo de un técnico portugués? ¿Te hace sentido más eso? Puede ser, puede ser, puede ser, pero no creo que digamos que se vea un gran cambio al corto plazo. Yo creo que de pronto los técnicos que vienen de, por ejemplo, Europa a otras latitudes como Sudamérica, lo que pueden integrar es intensidad. Es más, el europeo llevado a la picardía, al juego que siempre hemos tenido en Sudamérica, y que en una buena fusión, en una buena ecuación, puede terminar beneficioso para el equipo, pero bueno, habrá que verlo. Vamos a ver porque no sé si hay tantos casos, digamos, de técnicos que hayan triunfado a nivel individual, digamos, que vengan de Europa a Sudamérica, porque hay que saber adaptarse. Si se sabe adaptar, bueno, si no, lo más reciente fue lo de Poyet con la UCE, también que creíamos que iba a ser una revolución, y no fructificó. Y no fue así, un tema para debatir ese de Poyet con lo que han dicho últimamente los jugadores respecto a cómo él le entregaba libertades que ellos no estaban acostumbrados a recibir y que preferían tener una estructura más clara. Pero este va para otro día, porque nos va pidiendo el tiempo. Y les quiero contar que puedes ingresar a KTO.com y comenzar a ganar. Disfruta de todos los eventos deportivos, juega en las mejores salas de casino, obtén las mejores promociones y todo esto sirve a esta chica, porque en KTO.com somos más que un juego, somos tu mejor. Probabilidad. Nos vamos, muchachos. Christopher, el piso será para Cato y Colo Colo pasar de ronda. ¿Crees que sería una buena medida eso para ir cerrando el programa? Mira, más allá de eso, es una semana clave para ambos equipos porque se van a enfrentar a los cuadros con los que va a pelear, considerando que Flamengo y River más o menos están clasificados, van a pelear el segundo puesto. Entonces es vital que Cato y Colo Colo saquen puntos importantes para, en el papel, yo creo que van a estar sobre Alianza Lima y Esporte y Cristal respectivamente. Entonces tienen que ganar sí o sí para tener algo de esperanza de pasar esta primera fase que tú dices. Es verdad, es muy certero y tienes toda la razón. Ya, muchachos, nos vamos.